Sí, ¿dónde están las mujeres? Aquí estamos, aquí estamos Verán que ya es bonito 28, 4, 2, 3 Ahí está, está bravo Ahora sí, lo destrozamos, lo destrozamos Dos contra uno Dos contra uno Dos contra uno ¿Podrán con las dos? ¿Dónde voy? Y con la animación de Gloria Paredes Eso A que se goce, Josefina Silva Saludos para ella La reina de esta noche No sé qué pasa, no sé qué sucede Poco a poco te vas alejando Amor eterno que mejor estés Poquito a poco se van acabando Eso Yo no te quiero contigo, ya no, ya no Porque ya tengo otro mejor que tú Un cusquillito bien cariñoso Cien por ciento mejor amoroso Propciones, tú soy Ramos Dices que tienes otro mejor que yo Después de todo, a mí qué me importa Agarra, la presumida Que mi amorcito nunca te olvidarás Mucho cuidado, cuida tus palabras Cuidate mucho conmigo, puedes chocar Anda, vete, ya no me molestes Adiós, adiós, adiós para siempre Allá, te vas con ella Siempre problemas, problemas, toda la vida problemas Eso no Él es el problema de estar con dos Eso te pasa por ser jugador, pues No, yo soy Tranquilo Quiero a todos, quiero a todas No, quiera una sola Solo tiene un solo corazón como el Durazno, ¿no? No sé qué pasa, no sé qué sucede Poco a poco te vas alejando Amor eterno, me juraste Poquito a poco te vas acabando Ya no te quiero contigo, ya no, ya no Porque ya tengo otro mejor que tú Un cusquillito bien cariñoso Cien por ciento mejor amoroso Dices que tienes otro mejor que yo Después de todo, a mí que me importa Ja, 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 he hecho la presumida De mi amorcito nunca te olvidarás Mucho cuidado, cuida tus palabras Cuídate mucho conmigo, puedes chocar Anda, vete, ya no me molestes Adiós, adiós, adiós para siempre De la cintura para arriba ya no te molestaré De la cintura para abajo siempre te molestaré De la cintura para arriba ya no te molestaré De la cintura para abajo Mamacita linda, preciosa, mi cuchicuchi Si se te molestaré A mí me anuncia mi corazón Las cosas que me van a pasar A ti nada te anunciaré La cachetada que te voy a dar A mí me anuncia mi corazón Las cosas que me van a pasar A ti nada te anunciaré Las pataditas que te voy a dar Eso Vamos Juancito, vamos Juancito Pucho de estos ramos ¿Cómo se baila Juancito? ¿Cómo se baila? A la ahí písalo, písalo, a la ahí písalo A la ahí písalo, pues Eso, eso, eso Eso, Juancito, no nos hagas quedar malas Vamos, tú puedes Dale duro Ya no jala, ya no jala ya Ya no jala, ya no jala, ya no jala, ya no jala Ay, 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 ay Gloria, Gloria Santa Cachana, Santa Cachana Ay, ya A ver, prestas Písale, 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 písale Juancito Chávez Anaís Gómez A ver, aquí es gana, aquí es gana Vamos Gloria Paredes Con el reginto del maestro Coco Vargas Una y una más, otra y otra más Pechito a pechito Ay, 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 ya Me doy por vencido, me doy por vencido A ver, me doy por vencido Aquí, te va uno, te va uno, Juancito, escucha Ay, yo soy la vaca Tú eres el toro Quieras o no quieras Eres cachudo Yo soy la vaca Tú eres el toro Quieras o no quieras Eres cachudo Compartan, compartan La transmisión de esta noche Amigos y amigas De todo el Perú y el mundo Unita más Unita más Eso, eso Ay, ay, ay Tiene su estilo Juancito para bailar Ah Como Chavito, como Chavito Ey, ey, ey No, que baile tome el maestro Juan Pifa A ver, como maestro Juan Pifa Con respeto, con respeto Imaginemos que el maestro Juan Pifa Está aquí, frente a su China María A ver Eso, eso, eso Saca tu saco A ver Unita más Hay más Una más Y como baila la cumpleañera La cumpleañera Como goza La señora José Afina Silva Por nuestro hijito te soporto Todo será por el chiquito Pero si me sigues jodiendo Juro te botaré a patadas Por nuestro hijito te soporto Por nuestro hijito te soporto Todo será por el chiquito Pero si me sigues jodiendo Juro te botaré a patadas Ay Yo no soporto por el chiquito Por el chiquito Que mala Como vas a soportar por el chiquito Nada más El astray porque lo vamos a hacer Es una bendición Ya lo sé pero Eso es muy mal creo Vamos a bailar Bailamos las dos Ahora se puede con las dos Vamos princesas Vamos princesas Vamos princesas En el requinto Anaís Gómez Gloria Paredes Gloria Paredes Anaís Gómez Y al medio Juancito Chávez Está luchando Está luchando Defiéndete Tú puedes 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 Yo te dije Los uno va a juntar a los dos Gózale 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 Con el requinto Del maestro Coquito Vargas Desde Quillabamba Erika Arroyo Iván Tibiche Jonathan Gózale Cácero Ajay Ruler Vato Vamos Jonathan Eso Jonathan Gracias Mi amigo Yo sé Arroyo Producciones Tus y Rappos Gracias Muchas gracias Espero pues Que nuestra cumpleañera Del día de hoy Este bailando Se este divirtiendo Con nuestras canciones Juancito Chávez Como vuelvo a decir Estas canciones Son pues Canciones De los más grandes Del hoy No con requinto China María Y Juan Pipa Mi reina preciosa El saludo cordial Desde aquí A nombre de quien te habla Tu seguidora Tu princesa Anaís Gómez Pues Estoy cantando tu canción Mi reina preciosa Igualmente al maestro Juan Pipa Juntamente Con nuestro compañero Del arte Juancito Chávez Gracias 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 Gracias